Hola, soy Rebeca McLogginistam desde la CityWalk, en el corazón de Dubai, les presentamos Business Line, el barómetro mundial de los negocios. En febrero, empresarios y líderes mundiales estuvieron en la séptima cumbre mundial de gobiernos celebrada en Dubai. Sobre la mesa, temas como la economía digital, la inteligencia artificial o el futuro del trabajo. Allí estuvo el músico Willie A.M. encargado de presentar Omega, un asistente personal inteligente. Como productor musical, Willie A.M. ha conseguido varios premios, ha hecho varias colaboraciones y sus singles han sido número uno a nivel mundial. Al igual que otras celebridades, ahora busca cómo utilizar su influencia en el mundo de los negocios. La inteligencia artificial permite el apoderamiento de la gente gracias a los datos. Nuestro modelo de negocio no es el de Facebook, Google o Amazon. Tenemos el lujo de empezar a crear nuestro modelo desde cero. Su empresa, IAM Plus, firmó un convenio con el holding Majid Al-Futaim para crear el asistente personal Omega. Tenemos una solución tecnológica que no está sujeta a un modelo de negocio donde se moneticen los datos personales. En realidad permite mejorar la vida de la gente. El lanzamiento mundial de Omega en inglés y en árabe tuvo lugar aquí, en Dubai. En los dos últimos meses nos hemos centrado en preparar nuestro sistema para que hable y entienda los múltiples dialectos del árabe. En los dos próximos meses, el asistente habrá aprendido y será capaz de hablar todos los dialectos del árabe. El aprendizaje automático es la siguiente frontera que están alcanzando los dispositivos inteligentes. Omega puede entender el lenguaje humano, así que no hace falta hablar como robots. Además, está diseñado para encargarse de los elementos más predecibles de nuestra rutina. Si, por ejemplo, quiero hacer espaguetis, Omega me dice lo que tengo que comprar. Este tipo de experiencias, donde hay un contexto y un diálogo, es lo que estamos construyendo. El computador es lo que construimos. Facilitarle la vida a los clientes es una de las razones que motivaron a Afajit Al-Fu Time a colaborar en el proyecto. Este holding dirige marcas como Carrefour, en Medio Oriente y el Norte de África, donde Omega se dará a conocer en primer lugar. Los dispositivos inteligentes están eliminando las tareas mundanas de nuestro día a día y ya sabemos cómo esta tecnología podría transformar nuestras vidas en un futuro próximo. Al margen de esa cumbre, pudimos hablar con el director del gigante portuario, DP Wall. El sultán, Ahmed Bin Sulayem, nos habló de las cuestiones importantes que afectan a las empresas en 2019, desde la mejora de la cadena de suministro en toda África hasta la disputa comercial entre Estados Unidos y China. DP Wall tiene una amplia red de puertos y centros logísticos a través de todo el mundo. Para su presidente, el sultán Ahmed Bin Sulayem, la inversión en infraestructuras en el continente africano es esencial para la cadena de suministro internacional. África es un mercado importante. Por eso invertimos y continuamos invirtiendo en África, donde podría haber más crecimiento. El problema está en las infraestructuras y la conectividad. El comercio interno es muy pequeño cuando podría ser mucho mayor. Es por el mal estado de las carreteras, la falta de mejores sistemas de transporte y, por supuesto, los aranceles, que desaniman a los países a tener relaciones comerciales con África. Estamos invirtiendo en Berbera y buscamos oportunidades en Etiopía. Estamos construyendo en la República Democrática del Congo, extendiendo nuestros puertos en Dakar y Argelia. También tenemos un enorme parque industrial en Egipto. Tenemos puertos secos en Mali y en Kigali, Ruanda. Así que estamos pasando de ser un operador de puertos a convertirnos en un facilitador de comercio. Cuando le preguntamos sobre el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en sus plantas, el jefe de DP Wall se mostró indiferente. Los hechos muestran que Trump firma acuerdos. Cuando la gente pensaba que el tratado con México no iba a firmarse, se firmó. Y lo mismo con Canadá. ¿Por qué no va a ocurrir en China? Por supuesto que sí, ya que ambos necesitan el mercado del otro. Ambos son grandes mercados. Los dos tendrán que firmar, pero Trump quiere que el tratado de libre comercio trate a Estados Unidos de manera justa. Un acuerdo entre estos dos gigantes lo resolvería. Tras los últimos avances en las negociaciones entre China y Estados Unidos, hay motivos para ser optimista. Una nueva ronda de conversaciones entre las dos economías más grandes del mundo comenzó en Washington. La anterior ronda de negociaciones en Pekín acabó sin acuerdo, pero tanto la delegación China como la estadounidense anunciaron que hubo progresos. La Casa Blanca afirma que las conversaciones tienen como fin consolidar un progreso estructural en China que afecte al comercio bilateral. La verdadera pregunta será si subiremos los aranceles del 10 al 25% a los 200.000 millones de dólares de importaciones chinas. Sé que a China le gustaría que esto no ocurriera, así que creo que están intentando actuar rápidamente para que no ocurra. Veremos qué pasa. Solo puedo decir que estas conversaciones comerciales con China han ido muy bien. Mientras tanto, nuestra economía está siendo muy fuerte. Uno de los puntos conflictivos es lo que Estados Unidos describe como el robo de propiedad intelectual en China y la transferencia forzada de tecnología de las empresas estadounidenses, aunque Pekín niega estas prácticas. Esperamos que tanto China como Estados Unidos puedan realizar esfuerzos para implementar el consenso alcanzado por sus dos jefes de Estado en Argentina. Que puedan trabajar duro y que logren alcanzar un acuerdo que sea aceptado por las dos partes y que cumpla con las expectativas de la comunidad internacional. En las conversaciones actuales, los equipos negociadores de China y Estados Unidos han demostrado que tienen la voluntad de resolver la disputa comercial de sus países y que deberían seguir buscando maneras de trabajar juntos para abordar diversas cuestiones. La economía mundial obtendrá beneficios si los dos países son capaces de resolver sus diferencias con los aranceles y sin otras cosas que perturben las relaciones económicas entre dos países. Los analistas piden a los negociadores que se centren en los puntos en común y que trabajen en una solución en la que todos salgan ganando, ya que lo que está claro es que la guerra comercial no ha beneficiado económicamente a ninguna de las partes. Esto es todo por hoy en esta edición de Business Line. Volvemos el mes que viene para descubrir las mejores historias de negocios e inversiones en todo el mundo. ¡Hasta pronto!